¡Gracias por el restaurado de Prince! ¡Presor Prince! Lectura del partido, pero antes que todo, ¿por qué tantos errores en la primera parte de Prove? A ver, primero que todo, muy buenas tardes, señores periodistas. Hoy estoy acá en esta rueda de prensa porque me invitaba. Cuando no vengo es porque no me invitan a la rueda de prensa. Quiero aclarar esa cuestión. Por eso hoy estoy acá. Me han invitado y aquí estoy. Independiente al resultado. ¿Ustedes como me invitaron? Estoy aquí en la rueda de prensa. A ver, yo pienso que mi equipo regaló para 15 minutos. Un equipo muy pasivo, apartado de desigualdad. Y ahí, que en mi lado nos quitó la pelota. Por eso nos complicó dos llegadas en 90 minutos. Conseguimos dos goles. Fueron efectivos. Nosotros no aprovechamos en el primer tiempo de los dos minutos. Nosotros no jugamos con una pelota de repito solo. No conseguimos el gol. Masí, la misma jugada la consiguió emigral y contrató. Entonces nosotros estuvimos, cuando íbamos 0-0, tuvimos dos claras, otra también de la saga. Y no concretamos. A pesar de que estábamos muy pasivos, donde estábamos viendo jugar al emigrado. Por eso generamos 45 minutos. Y un emigrado que aprovechó eso y consigue los goles en el primer tiempo. Y si no complica la cosa. Ya para el segundo, hablé con los muchachos. Mandamos en el medio campo a dos hombres encima. Mandicu y Casado sobre los cinco de emigrado porque era lo que estaba generando el fútbol. Y la cosa cambió, le quedamos las dos. Nos fuimos encima. Se agrandaron las niñas, pero un más encima de las marcas, de los jugadores de emigrado. Y de ahí que en el segundo tiempo, digamos, se lo ganamos nosotros 2-0. Y en el partido ganaron 2-1. En el primer tiempo nos ganaron 2-0, pero ganamos en el segundo tiempo 1-0. Pero no nos alcanzó para empatar y para ganar el partido. Entonces, para mí, fue el cambio de actitud. ¿Por qué lo hicimos en el primer tiempo? Pues lo hicimos en el segundo tiempo. Eso es lo que tiene que dar. Yo no entiendo. Entonces, de ahí que hoy se pierde un partido en casa que lo pego fuerte frente a un rival de enlito como el Mueve Ligado. Así que, ya, ¿qué podemos hacer? Tenemos que seguir trabajando y pensando en el próximo partido. Ir a Voluntad y complicado, independiente, esa vez. Pero con otra actitud, con la actitud, el segundo tiempo. Porque con el primero no juega ninguno. No llegamos a ninguna parte. Entonces, me preocupa eso. Me preocupa eso. Pero lamentablemente, cuando las cosas no salen, entonces siempre todo se viene encima del entrenador. El entrenador no juega. No que yo me tengo una disculpa, no soy el responsable. Pero también la gente, la que está allá, los artistas, tienen que poner de su parte. Y eso es lo que nos faltó hoy. Sobre todo en los primeros 45 minutos. Jugadores, un equipo profesional no puede hacer esa presentación que hizo un equipo. Me gustó el segundo tiempo. Fue otra cosa. ¿Por qué no lo hacemos los novenos? Héctor Vargas, de RCN, se prepara. Los jugadores pierden la concentración muy rápido. El físico los afecta inversamente. ¿Qué está ocurriendo? Si vamos a buscar, digamos, por la parte física, un equipo que esté mal preparado, no puede tener en los primeros 45 minutos que no se puede. Lo que no hace falta es siempre tener la misma actitud, estar más concentrado porque los goles que nos hacen son más errores de nosotros que el partido rival. Créanme, si nos podemos analizar hasta el día de hoy, los partidos que hemos partido nosotros son por errores nuestros, no por el partido rival. Y así no está el partido rival. Entonces, como les digo, el equipo se trabaja bien en la parte física, en la parte técnica, en la parte técnica, pero ya después de que los artistas son los que quieren hablar de poder con las cosas. No puedo entrar en este momento a matar a mis jugadores en el intermedio. En vez de ir con un juez en la mano inteligente, los motivé, los motivé, que sin poderos, y por eso salieron. Con esa actitud diferente a la que tuvieron que los primeros 45 minutos, si un grupo está califajo, caigo, encima, con garrote, no se levanta más. Por eso, por eso, la charla en el intermedio fue otra, ¿entiendes? Un otro tono de voz, de ser agresivo, inclusive, ando le conocieron de congresa. Éramos un equipo irreconocible, olvidar esos primeros 45 minutos, que sí podíamos, y cambiaron de actitudín, y el segundo tiempo fue otro. Estamos, el bigado hubo todo el segundo tiempo casi en el campo de ellos. Entonces, hay que seguir trabajando. Ahora, es un partido que tiene más, que es un tipo de cosas. Quedan tres preguntas. Alberto Paredes, de Caracol Radio, Claudia Porras, de la visión a la gobernación, y luego Héctor Béter, de la izquierda, la rueda de prensa. Muy buenas tardes. ¿Cómo recomponer? Ya se han perdido todos los partidos, se han perdido los partidos, se han perdido un punto importante, como lo saben. ¿Cómo recomponer al equipo? ¿Cómo subir el ánimo para los que vienen los puntos de competencia? Esa es la parte importante, tenemos que anegar la parte anímica, la parte psicológica. Entonces, yo les pido a ustedes, no me lo voy a andar muy duro, porque lo acabamos. Entonces, sabiendo de que estamos preocupados con la situación, que tenemos que añadir el equipo en este momento, que tenemos que salir bien. tenemos que salir bien. Haga falta mucho, que salga que mire, no nos podió ganar el equipo todavía. El día de hoy sigue en la A, perdón, sigue en la A. En estos momentos, seguimos en la A. Ahora tenemos que pensar que es un gran punto para seguir en la A. Y si el A va a clasificar, vamos a meterle para clasificar. porque esos son los dos objetivos, la A. Y si el A va a clasificar, pero salvar el descenso de la A y la promoción. Entonces, tenemos que mirar el que es a la A. Entonces, oye, oye, el equipo está en la A. Está la preocupante fuera. No quiero hablar de otros colegas que están en otra situación más difícil que nosotros. ¿Cierto? No quiero hablar de ellos. Por respeto. Entonces, no queda más seguir trabajando. Aquí no hay vuelta. Dios es un patriota que regaló 45 minutos. Tendió el panchino ahí. Faltó actitud. Un segundo tiempo que tuvo esa actitud fue arribar a la tuncia clota por llegar, pero no aprovechamos. Creo que nosotros estuvimos antes de la misma llegada con más o menos. Y metimos uno. Ellos llegaron dos. Metieron dos. Fueron más efectivos que nosotros. Entonces, todo no es malo tampoco en el equipo. Un primer tiempo horrible. Horrible. Un segundo tiempo mejor. Ese es el equipo que de pronto nosotros queremos ver. Entonces, vamos a seguir trabajando para lograr que el equipo tenga esa fraternidad de noviembre. Y no tomando el fútbol, presión, orden típico, lo que tuvimos en ese punto. Más no lo que hicimos en el primer tiempo. Eso es todo. En el partido de hoy. Bueno, y otra pregunta que, bueno, le repito lo mismo, porque no tenemos de dónde buscar. Profe, buenas tardes. ¿Cómo están? No puede decir que no nos puede responder porque hay muchos interrogantes no solo de la prensa. Nosotros, en última, lo que venimos a platicar es lo que también está pensando la afición. Usted es un testigo de cómo salió la afición de la afición de la afición de la afición. Una afición que partió tras partió bien y acompañó al equipo. Son tres puntos de 24 posibles. Usted dice que los artistas no están funcionando en el terreno de juego. Sobre todo, sobre todo, primero, por el cinco minutos. no están funcionando en el terreno de juego de esos artistas. Usted dirige y usted dice que hay que recomponer. pero a mí sí me gustaría que hoy sin salirse con la gente nos diría ¿cómo lo piensa el equipo? Pero, pues, profe, está venido trabajando, trabajando, trabajando y no se han consultado. Usted dice que la culpa del técnico no es, es que los que juegan son jugadores. Claro, y usted hace mucho tiempo antes de que comenzara este campeonato de equipo en el medio nacional. Aquí se van primero a los jugadores que el técnico no son los responsables que hacen los jugadores en el terreno de juego. Profe, ¿qué va a hacer? Cuéntenos qué va a hacer para el partido con Santa Fe. puntualmente. Mire, aquí volvemos a lo mismo. Ahora sí, hay una varita mágica que me diga usted, usted la tiene, que aparte de trabajar, que nosotros podamos ganar los partidos, dígame, entonces volvemos a la varita mágica. No, aquí tenemos que seguir en lo mismo a esperar que los jugadores reaccionen. ¿Sí? Porque es que hoy fuimos un desastre los primeros 45 minutos. Segundo tiempo mejoramos, fuimos más que el rival. Entonces, demostraron que sí se puede, que sí se puede. No podemos dejar 45 minutos. Entonces, yo hablo de la actitud de los jugadores en los primeros 45 minutos. Segundo tiempo, ese es el equipo que nosotros queremos ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, yo llego a mí a preguntar a los jugadores, ninguno me contesta, están cariobos. Entonces, este, si nosotros, por ejemplo, pudiéramos sacar a todos y a todos el otro 25, no sé, pero ahora es difícil, ¿cierto? ¿Necesito a todos los jugadores o qué jugamos?